El día de hoy se entregó a la policía el joven Dauris Hernández, acusado de estafar con la suma de 30 mil pesos a la esposa del merenguero Héctor Acosta y también senador de la provincia, Monseñor Novel. No, que yo no sabía nada de eso hasta que me andaban buscando y lo vi por el diario libre. Eso fue lo que yo leí, pero por ejemplo, si me depositan a mi cuenta, ya eso quiere decir que soy yo. ¿A quién trae usted esta dieta? ¿Tú sabes? Se llamará Aldi. ¿Cuándo tú se lo viniste? Hace una semana. Yo salí de mi casa ayer en la mañana, iba a hacer Uber y me llamaron que me andaban buscando.